Buenas tardes. Terminamos el año cantando, que es lo que más nos gusta a mi yendo y a mí. Y se lo vamos a dedicar a los sanitarios, por esa la boca han hecho tan grandísima. Siempre recordaremos, y para todo el hospital y para todos los enfermos, y que entre el año 2021, que no haya más virus, y que todos seamos felices y tengamos salud. ¡Feliz año! ¡Feliz año, familia! ¡Abo ya! Cuando la seña santana cantaba la nana a su miembrocillo, ¿Cómo se sonreiría cuando se dormía niño chiquillo? Y cantarían con ella, la luna y la estrella y los varillos. Y cantarían con ella, la luna y la estrella y los varillos. Y una bebé vuela y rompe a cantar, para que la abuela no pierda el compás. Y así la sería, por aquellos días. ¡Nananita, nananá! Y así todavía se canta en su riana. ¡Ay, nanananita! ¡Ay, nanita, nananá! Canta la abuelita, señora Santana. Y como con viera, guitarra y campana, ¡Corre por Sevilla, nananita, nananá! ¡Ay, nananita, 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 nanan mirando, ay cuando despertando se duerme en su niño. Una de abuelas y rompe a cantar, para que la abuela no quede al compás, y así no se le guía por aquellos días, la nanita nana, y así todavía se canta el friata. Ay nananita, ay nanita nana, canta la abuelita señora Santana, y como no llega a guitarra y campana, corre por Sevilla la nanita nana, 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 de la señora Santana. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año!